Vamos con Aida Piers, su hijo, fíjate que ya salió, ya salió el hijo de Aida Piers. ¿Qué crees? Que se disfrazó para que nadie lo reconociera. Para no perder la costumbre. Ya se le quedó. Según el portal de Noticias Excelsior, publicó que el hijo de la actriz Aida Piers habría quedado libre desde hace unos días. Ah, no es recibe. Luego de que semanas atrás fuera detenido por disfrazarse de anciano para recibir la vacuna contra el COVID, ¿no? Rubén N, hijo de la querida comediante y su acompañante Cristian N, quedaron detenidos y permanecieron un mes en el reclusorio. ¡Ay, tan rápido un mes! En el reclusorio N. Luego de hacerse pasar por adultos mayores en la jornada de vacunación de la Ciudad de México. Sin embargo, Excelsior señaló que ambos jóvenes quedaron en libertad el pasado viernes. Pues un juez de control les cambió la medida cautelar que les había designado a diversa a la prisión justificada. Se mencionó que el hijo de Aida y su acompañante tuvieron que haber solicitado una audiencia de revisión. ¿Por qué? Pues ya que esto lo que sucedió, los delitos de los que los acusaban no son delitos graves. Por lo tanto, pudieron salir. O sea, se supone que era como usurpación de identidad y falsificación, algo así, de documentos. Pero no son tan graves como para que los metan a la cárcel. Seguramente pagarán alguna multa. Mira, a mí me da gusto por ella. Porque es una señora, hay que decirlo. La señora Aida Pierce es una mujer sin escándalos. Es una mujer que se ha dedicado toda su vida a trabajar y que yo, la verdad, tengo una empatía con ella en su video. Porque vi a una señora, a una madre de familia afectada por un inútil hijo, por un hijo bastante tarado. Porque es de tarados. Yo lo hubiera dejado más tiempo en el bote. Ay, pero usted. No por ponerse la vacuna, por brutos. Sí, por brutos. ¿Cómo se le ocurre en el momento en que le levantaron la manga? Ven un brazo. Un brazo de joven. ¿Cómo tiene un brazo la persona mayor? Claro. Pues con arruguitas, ya flácidos. Y este tarado, pues debe estar bien mamey, ¿no? Pues al menos está muy jovencito, ¿no? O sea, bueno, no tan jovencito. O sea, ya está consciente de lo que hizo, evidentemente. Ya hace bastantes años. Y tiene brazo de joven, por supuesto. Claro, pero sí, por ella. O sea, fíjate que yo a ella la vi ahí y dije. Ay, es que cuántas señoras luego no sufren por lo que los hijos hacen. Y no es que no los hayan educado bien. Ahí tiene esa doña lucha. Todo lo que hace el Bertano. Todo lo que ha pasado la pobre mujer. No, no. Chino. El chino. Chino. Bueno, no. Saludos a Ida Pierce. Me da gusto que ya esté más tranquila. Insisto, es una mujer sin escándalos. Y por eso es que me da gusto, al final de cuentas, que por ella, que esté mejor, ¿no? Un abrazo a Ida Pierce. Pues una madre menos sufriendo en el país. Pues la verdad que sí. Y por lo menos el tipo ya está vacunado, ¿no? ¿Le pondrán la segunda? No, obviamente no le van a poner la segunda dosis. Él muy mal, evidentemente muy mal. Pero bueno, habrá que escucharlo. Mira, Alejandro Zunigalobers. ¡Eh! Así es el team. Alex, ¿por qué le tapan los ojos? No sé. Pues porque es N, ¿no? Presunto. Es que a todos los que son presuntos les pagan, les tapan los ojos. Y les ponen N. Ah, y les quitan el apellido y les ponen un N. Sí. Para que no queden como fichados públicamente. Pues todo el mundo sabe quiénes son. Bueno, él no tanto porque no se le reconoce. No, no, ahí sí no sabemos. Ahí la famosa es la mamá, ¿no? Ajá. Ahí la que quedó fichada fue la pobre señora. Sí, hombre. De veras. Pa' vergüenzas no gana una, dirían las señoras. ¿Por qué insultan? Dice Abdel de la Rosa. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, al hijo de Aida. ¿Qué por qué insultó al hijo de Aida? ¿Tú? Pues no lo. ¿O quién? Yo. A ver, a ver, a ver, a ver, claro que hizo algo malo. Claro que. O sea, claro que hizo algo malo. Primero, le quitó la vacuna a otra persona. A un adulto mayor. A un adulto mayor porque todavía para él no hay vacuna. Entonces, si se lo quitó a alguien. Dos, falsificó documentos. ¿No? Falsificó documentos. Usurpó una personalidad. Engañó a las autoridades. O sea, perdóname. Intentó engañarlas porque le faltó demasiada inteligencia. La enfermera bien, bien viva. Sí, ahí la enfermera se llevó las palmas, eh. Por supuesto. Oye, es que aparte, a ver, los del sector salud, los del sector de médicos están pidiendo. Los de las farmacias, de los seguros sociales están pidiendo que les pongan la vacuna. No se las han puesto. Exacto. Y este muchacho que no le tocaba, que hizo algo incorrecto, porque es incorrecto lo que hizo, pues ¿cómo no lo vamos a criticar? Pero, por supuesto que sí. Evidentemente. Y eran dos, no nada más uno, ¿no? Pero él es el hijo de famosa. Cristian N y él. Y el otro N. N, N. Dice, Aladdin MX, el hijo de Aida Pierce ha salido en novelas, donde lo recuerdo es en amor bravillo, como Tolentino. Y en un, y es un gamer reconocido a nivel internacional. Oh, mira. Aunque sí, 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 gamer sí, pero bueno. Pues ojalá yo hubiera una explicación y una disculpa, porque la señora tuvo que salir a dar la cara. Ahora es él el que tendría que salir a dar la cara y disculparse por lo que hizo. Y sobre todo porque, pobre de su mamá, una carrera limpia y ya andaba en chismes, ¿no? Pues sí. La pobre señora. Vamos.